Hola chicas, espero que se encuentren super bien En este video les voy a mostrar unos truquitos para que el lápiz labial dure más tiempo Yo sé que muchas de ustedes por lo menos tienen que tener algún labial que no les dure absolutamente nada Y yo tengo ese problema con este de la línea Chanel en el color Gabriel Este labial ha sido mi favorito por muchos años porque es un rojo sangre, precioso, a mi me encanta Pero el problema que tenía es que no me duraba absolutamente nada Desde que estoy utilizando los trucos ahora si me dura, se ve diferente Y no es que me dure todo el día pero por lo menos el low No como antes que me duraba solamente 2, 3 horas y era como que weird Les quería aclarar que los trucos los pueden utilizar de forma individual O pueden mezclar algunos de ellos Es cuestión de que ustedes encuentren la fórmula correcta y que haga que el labial les dure más tiempo Recuerden que no todas somos iguales, a lo mejor lo que me funciona a mi no necesariamente les va a funcionar a ustedes Pero nada, de todas maneras al final del video yo les voy a dejar saber cuál es mi truco favorito Y las invito a que ustedes también me dejen un comentario en la parte de abajo del video Dejándome saber cuál fue el más que les gustó, si han utilizado alguno de estos anteriormente No sé, lo que ustedes quieran Pero nada, vamos a comenzar ahora con el video Espero que les guste y será hasta la próxima Antes de llevar a cabo cualquier truco se deben exfoliar los labios Y en este caso voy a utilizar este exfoliador llamado Bubble Gum de la marca Lush Como ustedes saben los labios se resecan y se parten Por eso es necesario exfoliarlos para que estén suaves Y que siente mejor y dure más cualquier producto que apliques Para remover el exfoliador voy a utilizar estas toallitas de limpieza de Forever 21 Pero es totalmente opcional porque obviamente también se puede utilizar agua tibia Luego de esto ya los labios estarán listos para que apliques cualquier producto Y pues voy a comenzar con el truco número uno que es usando delineador Voy a utilizar este delineador de la colección Ultra Luxury de Apon en el color neutral El delineador es un éxito porque previene que el labial se corra ya que sella el borde de los labios También puedes utilizar el delineador para rellenar los labios Y que cuando apliques el labial este selle Sin embargo mi recomendación es que para que no luzca más los colores de ambos deben ser parecidos El labial que voy a usar es este de L'Oréal Paris en el color Forever Frappé Como pueden ver ambos colores son bien parecidos Y ahora voy a pasar con el segundo truco que es utilizando corrector El corrector que voy a utilizar es este de Kat Von D en el color Medium Este se aplica en los labios y va a servir para que el labial no se corra Nuevamente voy a utilizar el labial de L'Oréal Paris Este lo voy a aplicar encima del corrector y se supone que quede fijo por más tiempo Como pueden ver el color del labial no se afecta porque al momento de aplicarlo El corrector está totalmente seco Y pues nada, ahora vamos a pasar al truco número tres usando labiales mate Estos son ejemplos de labiales mate pero en este caso voy a utilizar el de la línea Tarte en el color Hope Los labiales mate son de larga duración por su consistencia Lo único malo es que tienden a ser bastante secos Si eres de esas chicas que tienen líneas en los labios Te recomiendo que apliques el labial como estoy mostrando aquí De arriba hacia abajo Esto va a ayudar a disimularlas muy bien A mí en lo personal no me gusta utilizar hidratante antes de aplicar el labial mate Pero es tremenda alternativa para esas personas que tienen labios resecos Este que ven aquí es de EOS, una marca de productos orgánicos excelentes Pero ahora vamos al truco número cuatro que es usando tinte labial El tinte labial que voy a utilizar es el Posi Tint de Benefit Estos son bien duraderos y penetran los labios al nivel de que los pueda hasta manchar Su consistencia es bien extraña Es como si estuvieras utilizando marcador o un bolígrafo Es bien raro y por eso yo entiendo que dura tanto Ahora vamos al truco número cinco utilizando papel toalla El delineador que voy a usar es este de NYX en el color Hot Red En este caso voy a utilizar un delineador porque el labial que voy a usar es rojo Y me va a ayudar a tener mejor precisión Voy a utilizar este labial de Chanel en el color Gabriel Esta primera capa que estoy aplicando es para sellar el labial Ahora voy a utilizar un pedazo de papel toalla para quitar el exceso Y por último aplico la segunda capa que es para lucir el color y que este dure más Ahora vamos al truco número seis usando polvo suelto Nuevamente voy a utilizar el delineador de NYX Y también el labial de Chanel que utilicé anteriormente Como necesito papel finito voy a utilizar este cuadrito de papel de baño Y lo voy a dividir en dos para hacerlo más finito aún Luego lo voy a colocar en ambos labios El polvo suelto que voy a usar es este traslúcido de la marca Tarte Y lo voy a aplicar con esta brocha de Royal and Land Nickel Le estoy dando golpecitos encima al papel Y de esta manera estoy aplicando el polvo en los labios pero de una manera sutil Este va a ayudar a fijar la segunda capa de color para que el labial dure más Ahora remuevo el papel Y finalmente aplico la segunda capa de color